En palabras simples y comunes no te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozos de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte en vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi amor Y que llegas a mi vida y tú me das la luz El bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte en vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer No tengas miedos ni dudas Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer No tengas miedos ni dudas Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que este amor es demasiado bueno No tengas miedos ni dudas Yo te pertenece todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas